¡Felicera! ¡Felicera! ¡Todo tranquilo! ¡Todo tranquilo, todo tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pamiro! ¡El auto ahí bueno! ¡El auto! ¡Adance, avance! ¡Cierran todas las ventanas! ¡Cierran todas las ventanas! ¡Ya los vamos, los vamos, los vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es el paradero 9 de Chupaya Llegando a Miraflores, para allá se encuentra Miraflores Esa es la rotonda que cuando uno ingresa a Miraflores En Villa Independencia Me miro muchachos, puta que terrible, viejo Que terrible, compadre Se escuchan En las explosiones de gas Es el camino que une a Palmas, para Miraflores ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.